¡Sigue la música! Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que guardo en el romper Y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que guardo en el romper Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que la espera Porque es mío todo su corazón La segunda me dice que la espera Porque es mío todo su corazón Y la carta número tres Yo la espero cuando tú ves Ya yo sé que no la mandará Tu recuerdo vas a soñar Y por fin debo despertar Y que seas feliz donde estás Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que guardo en el romper Y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que guardo en el romper Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que la espera Porque es mío todo su corazón La segunda me dice que la espera Y la carta número tres Yo la espero como tú ves Ya yo sé que no la mandará Tu recuerdo vas a soñar Y por fin debo despertar Y que seas feliz donde está allá arriba Y la carta número tres Yo la espero como tú ves Pero yo sé que no la mandará Tu recuerdo vas a soñar Y por fin debo despertar Y que seas feliz donde está allá arriba El gaucho pachanguero que baila la pachanga Que baila la pachanga y no se saca el sombrero Ay, 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 el gaucho pachanga Ay, 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 no se saca el sombrero Ay, 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 las viejas lo critican Ay, 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 el gaucho pachanga ¡Arriba! Sandoval es desde el árbol El gaucho pachanguero que baila la pachanga Que baila la pachanga y no se saca el sombrero El gaucho pachanga Que baila la pachanga Que baila la pachanga y no se saca el sombrero Ay, 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 el gaucho pachanga Ay, 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 no se saca el sombrero Ay, 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 las viejas lo critican Ay, 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 el gaucho pachanga ¿Cómo dices acordeón? El maestro Diego Sandoval No por como toca, sino por lo que cobra por tocar Cobra escalonado Ay, 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 llega ocho pachanguero Ay, 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 no se saca el sombrero Ay, 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 las viejas lo critican Ay, 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 llega ocho pachanguero ¡Viva! No vuelvas a ponerte otra vez El vestido rojo Yo sé que a vos le gusta, mujer Provocar un foco Pero ese atuendo te hace ilegal Te hace irresistible Y ando toda la noche, mi amor Es matando winters Me desespero porque cuando yo ya llego Todos llenan el fuego de mirarte sin pudor Te dicen cosas de las más escandalosas Ignorando que tu mano estoy agarrando Yo, esta fiesta no da Vámonos ahora mismo No te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice Y todos te encaran Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice No me dicen nada ¡Eso! Bailamos en casa Corremos la mesa, la silla La abuela si está en el medio La sacamos también No vuelvas a ponerte otra vez El vestido rojo No me responsabilizaré Por los vidrios rojos Corta con esto Ya no va más Ya no lo soporto Ese vestido te hace brillar Y me vuelvo loco Vas caminando y se acarician el pelo Pero vean el oído Y yo lo tengo que ver Y si te vas al baño Solo me persigo Me transpiro y no respiro Hasta no verte volver Esta fiesta no da Vámonos ahora mismo No te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice Y todos te encaran Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice Él no me dice nada Él no me dice nada Y todos te encaran Nadie baila, ni grita, ni salta, ni dice Él no me dice nada No me dice nada No me dice nada Y sigue ¿Cómo me voy a mirar? De aquel encuentro De esa salida ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Hizo el destino el azar Y se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol Hizo un tatuaje de tus pupilas Es mi ilusión volver a verte Sigo esperando esa suerte De estar con vos una vez más Y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volverla a ver Cierro los ojos y veo las estrellas ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Hizo el destino el azar Y se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol Hizo un tatuaje que dice Silvia Es mi ilusión volver a verte Sigo esperando esa suerte De estar con vos una vez más Y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volverla a ver Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 De hablar fern o de amor Un millón de rosas Por lo que se yo conmigo Se harían pocas te digo Si te ha llevado al dolor Un millón de rosas, todas que hablaré contigo Rosas, lo que persigo es enamorarte mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido Un pedacito de frío, sol de mi corazón Mi pequeña canción, como un largo lamento Palomita en el viento, que llevará mi voz, mi voz Mi voz salida del adiós, adiós de amor a la locura del ayer Hallar de fuego bajo el caserón, el caserón refugio del amor Amor de amar bajo el aire gris, el gris de mar golpeando al ventanal El ventanal donde tu boca azul, 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 tu boca junto al mar Y siga bailando con Sandovales Puerto de Santa Cruz, un pedacito de mi alma Mi guitarra en el alba, suele a veces llorar Las claviotas del mar, si preguntan por ella Dile que era una estrella, la volveré a encontrar Y el mar, y el mar de nuevo me dirá Mirar tu voz perdida en el adiós, adiós de amor a la locura del ayer Ayer que vuelve con tu risa azul, así la suya boca junto al mar Mirar caer en la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón La nieve tú y mi viejo Santa Cruz Me estira maestro Y el mar, y el mar de nuevo me dirá Mirar tu voz perdida en el adiós, adiós de amor a la locura del ayer Ayer que vuelve con tu risa azul, así la suya boca junto al mar Mirar caer en la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón La nieve tú y mi viejo Santa Cruz Música 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 Música